este bueno aquí es una corona de una reina y acá son unos rayos de lluvia aquí es el antifaz normal mi máscara nunca le he cambiado de diseño a menos que tenga una máscara fusionada con jarochita y solamente cambio ya sea de tela y de colores pues tengo infinidad de colores me gusta mucho el color negro y no tengo máscara negra pero me gusta una máscara azul se ve muy padre y este es una de mis favoritas fue con ayuda de un tío él fue el que me ayudó a diseñarla me dio varias opciones me dio varios diseños y este fue el que más me gusta yo no quería usar máscara fue un consejo que me dio el profesor satánico que me dijo si usa máscara porque aparte eres muy penosa y te pones roja por cualquier cosa entonces eso te va a o sea vas a hacer otra al ponerte la máscara vas a hacer otra te vas a soltar pero mi primer máscara era con los ojos tapados y entonces él igual me dijo destápate los ojos porque los ojos dicen mucho expresan mucho y más ustedes las amazonas entonces este fue por eso que me hicieron la máscara como para ocultar un poco así mi timidez o el nervio pues yo creo que lo más importante que tiene un luchador para mí es pues parte de mi vida parte de mi personaje parte de lluvia y que siempre lo he dicho la voy a defender con todo pues quiero que cuando escuchen lluvia tengan un buen recuerdo de una amazona pues 100% profesional entregada a su trabajo una gran deportista y quiero pues llegar a ser una estandarte del consejo mundial pues actualmente siempre ha sido marcela la verdad siempre ha sido marcela yo de aficionada siempre admirar a marcela y a lady apache entonces en la actualidad marcela siempre lo he dicho ella es una luchadoraza en toda la extensión de la palabra y una luchadora a la que le puedes aprender muchas cosas tanto ya la tengas en tu esquina o de rival y este a ella la admiro mucho ay claro que sí sí siempre lo he pedido y este y ya tiene poco tiempo que platicé con jaro usted y que vimos que ya va a regresar escada y le dije oye por qué no marcelo y escada y contra nosotras no nosotras dos por el campeonato nacional y este andamos ahí a ver si ojalá y se haga no esa es una pregunta que mi papá me hace a diario también porque me dice cómo es posible que todos seamos rudos que yo haya sido el amo del escándalo el pocho maldito y tú estés en la esquina técnica y pues siempre le digo que es una esquina que me gusta siento que soy técnica natural pero igual no en la esquina que me pongan yo soy 100% profesional y siempre voy a defenderles mi esquina que me toque bueno él primero que nada sí que me vuelva ruda y después que en la arena que me presente sea la arena méxico la arena coliseo arenas pequeñas que me entrega al 100% y pues que entre en el diario que entre en el diario porque de la lucha nunca se termina de aprender muchas cosas bonitas muchas experiencias más que nada con todos los pequeños y las pequeñas que se acercan por una foto que se acercan para un autógrafo que me dan un detalle todos esos y bonitos momentos y no los cambiaría por nada y 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